hola muy buenas a todos hoy os voy a explicar otra cosa nueva sobre cómo funciona daily motion respecto a lo que se refiere al reproductor al player donde se ven vuestros vídeos hay varias opciones como veis aquí el apartado es en vez y tiene player widget y domain verification que eso va a ser para otro vídeo que es verificar si tenéis una web y queréis ganar dinero incrustando vuestros vídeos en esa web esto es un poco diferente a youtube no en youtube de los vídeos incrustados que de repente llega uno le gusta tu vídeo incrustan en su blog y te cuentan las visitas y todo lo demás pues aquí es un poco diferente aquí los vídeos tienen que estar metidos en en una página que sea un dominio que tú perteneces que sea de tu propiedad y que tienes que verificar pero ahora vamos a una cosa sencillita eso ya va a quedar para el próximo tutorial yo les voy a enseñar cómo cambiar los detallitos de vuestro reproductor del canal para empezar lo que es esta línea de aquí y la barrita esta que circula os fijáis que normalmente por defecto viene en azul y ahora la tengo en naranja esto se cambia aquí veis aquí la puedo poner de vamos a poner este verde que me gusta pues mira se va a quedar así me gusta este color y ahora pues no sé de dónde creo que esto ya está no hay más que hacer debería haber algo que diga guardar así no parece que reacciona automáticamente no entonces vamos a ver lo siguiente es que puedes activar desactivar estas cosas si quieres desactivar el logo en la barra de control si quieres mostrar el botón de compartir o no si éste te interesa esto se podría sacar y si quieres que aparezca la información de la en la página de aterrizaje sobre el vídeo que lo podrías quitar también que el vídeo aparezca así la información bueno esto lo dejo así como viene por defecto no está la opción de que puedes meter la digamos la marca de agua no para puedes meter un logo en la esquina de tus vídeos como tu marca de canal como igual que en youtube entonces puede subir una imagen de máximo 3 megabytes de peso tiene que ser png transparente la dimensión hasta 200 píxeles recomendada y estil es fatal sin que el color esto no no sé de qué va bueno si no cumple con esta condición seguro que me dice algo bueno pues tengo una imagen pero que es de 1080 por 1080 la voy a reducir a 200 ahora un momentito con el gimp para subirme bueno pues ya tengo la imagen está en png transparente aunque bueno le he puesto tiene fondo es decir a ver si sólo quiere un png recortado con fondo transparente o si tiene color en el fondo pues me dice algo porque trae como una especie de recomendaciones pero bueno la prueba es subirla y aquí la tengo ecos del milenio 200 y a ver qué me dice si me lo acepto no me lo acepta un punto un punto un listo aquí la tengo ha funcionado perfecto ya tengo mi icono del canal en mis vídeos para que se reconozcan porque cuando alguien mire un vídeo de estos que sepa que es del canal de ecos del milenio y entonces vas creando marca esto para crear marca es la marca agua famosa o icono de canal pues bueno listo ya ves que es muy sencillo cambió el colorcito de esto subir una imagen de 200 por 200 png transparente que no supere 3 megabytes el color también puedes poner el color exacto aquí en html y puedes activar y desactivar estas cosas entonces ahora debería de verse los cambios en el canal por algún lado vamos a ver no esto no es vamos a ir a canal ver mi canal y vamos a hacer funcionar algún vídeo pues no ha cambiado nada esto se sigue viendo en azul hay pero esto sí que ya ha cambiado vamos a ver porque esto ah igual eso sólo funciona para los vídeos incrustados puede ser tengo que volver a verlo ahora ya cerrado la página que no era a ver historial pestañas recientes y a la sede del socio quitamos eso hace mucho ruido y estamos en el apartado era en vez no pues si se ve que eso es como se va a ver el player cuando los metas los vídeos en vez en tu en tu web lo de en cambio esto lo de la marca de agua se ve que funciona para ya para todo pero esto que se ve aquí y en cambio cuando me voy al canal a la página del canal no se ve no sé o si tarda en cambiar o es que no cambia nada veo que guardar ha guardado porque si no ahora no no seguiría estando como estaba pero bueno lo comprobaré cuando ya tenga confirmado después del próximo tutorial el dominio incluso el primer vídeo he de comprobar si esto funciona así o no es una coña o que funciona solo a media bueno pues ya está porque no voy a estirar más porque aquí no hay nada más que hacer que yo ahora ya empezar a desvariar así que hasta el próximo vídeo chao chao